José Leal, soy el estúpido, siglo XXI. Capital por cual. Y aquí yo quiero quedarme, porque en la tierra se nace, pero también se mama, 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 porque en la tierra se nace, pero también se mama. Antes de ser cenizas, aprovecho en todo mi cuerpo, que yo se lo brindo a la ciencia, si de algo sirve buen provecho. Que no me llores más de un día, que la vida es algo corta. Los que están vivos sonrían, que los muertos sí que importan, los que están vivos sonrían, que los muertos sí que importan. Porque en la tierra se nace, papá, pero también se mama, 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 porque en la tierra se nace, pero también se mama. Y cuiden de mi esperanza, y de todos mis muchachos, que ellos son los herederos de mi arte y mi trabajo. Y esta es Mary Jane. No me gusta si te quedas, no me gusta si te vas. No me gustan las mañanas, cuando vas a trabajar. No me gustan los deportes, no me gustan la bailar. Aborrezco los relojes, porque marcan el final. No me gustan las cadenas, prefiero la libertad. No me gusta que me lleven al altar. No me gustan las promesas, que me haces al hablar. No soporto a las princesas, de la alta sociedad. Si eres una diableza, múdate de identidad. Si te duele la cabeza, ven conmigo a ver el mar. No me gusta verte triste, no quiero hacerte llorar. Pero tengo que contarte la verdad. Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane, Mary Jane, give me your love. Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane. Mary Jane, oh. Mary Jane.